Copa Airline anunció la cancelación de vuelos vespertinos hacia Nicaragua desde Panamá y Guatemala debido a que la empresa constructora de los aviones Boeing 737-9 Max decidió que ningún avión siga volando en ninguna parte del mundo tras el incidente con Alaska Airline. Aunque las razones específicas de la afectación en Nicaragua no han sido reveladas, se especula que la aerolínea podría estar reorganizando sus operaciones utilizando aeronaves de rutas cercanas como Argentina y Uruguay para mitigar la situación de pasajeros varados en Sudamérica.